Y seguimos con el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Deportes anunció hoy la creación de una mesa de apoyo para la celebración del Gran Fondo New York RD de Ciclismo, que se celebrará los días 19 y 20 de este mes, es decir, este fin de semana, sábado y domingo en Punta Cana, con la participación de más de 1.100 pedalistas del exterior y de República Dominicana. La información la dio a conocer este miércoles el viceministro administrativo de Deportes, Franklin de la Mota, quien encabezó esta importante reunión de trabajo con diversas instituciones del Estado, en la que también interviene el Ministerio de Turismo, Politur y otras organizaciones. Vamos a escuchar los detalles que se ofrecieron hoy en dicha rueda de prensa. Estamos celebrando la segunda reunión con el comité que se ha formado para el gran evento del Gran Fondo Nueva York en Punta Cana, donde la República Dominicana será sede de este evento que ya es famoso mundialmente, donde participan ciclistas de varias partes del mundo, no solamente americanos, también de otros países vienen a participar. Y la República Dominicana vuelve a ser el centro de atracción del deporte. El año pasado y varios años se abrió el turismo de la República Dominicana a través del deporte. Eso es lo que estamos fomentando, que las personas vengan a la República Dominicana a hacer su deporte, pero vengan con su familia, con sus hijos y vuelvan después ya a practicar. Queremos no solamente hacerlo de ciclismo, también de otra disciplina, ciclismo de montaña, otro tipo de deporte que la República Dominicana no solamente sea sol y playa, también sean deporte. Gran Fondo Nueva York, República Dominicana es un evento de ciclismo que será realizado el 20 de marzo, con la participación de alrededor de mil, mil cien ciclistas, de los cuales un 60% aproximadamente es extranjero, el resto local. Estamos aquí en la segunda reunión de coordinación después de haber recorrido el fin de semana pasado la ruta para establecer todos los puntos de seguridad y de apoyo que tenemos que recibir para garantizar la seguridad de todos los participantes. Nuestro objetivo con esta reunión es quedar claro en el punto de que vamos a tomar, a recibir todas las delegaciones que vengan deportivas, deportivas de turismo y le vamos a facilitar su llegada al aeropuerto. Esto lo que hace es que nos impulsa como turismo deportivo en el país. Nosotros como Dirección General de Aduanas estamos muy enfocados y muy interesados en que el turismo deportivo crece en el país. Es por eso que hemos creado lo que es Aduanas Turísticas para darle apoyo a este tipo de eventos. Nosotros tenemos un compromiso o una misión específica con el turismo y como ustedes comprenderán, este evento, este evento masivo donde van a participar aproximadamente unos mil ciclistas, la mayoría extranjeros internacionales. Entonces, nuestra misión es, como le dije, cuidar y proteger al turista. Entonces, vamos a estar inmersos en esta actividad, apoyando en todo lo que nos sea posible para que este evento se pueda desarrollar de una manera satisfactoria. Bueno, ahí está. Más de 1.100 pedalistas en la Romana. Hay ciclismo por pipa ahora porque aquí también tienen un Grand Prix en la capital, según anunció la Federación y la Asociación del Distrito que encabeza su enllave. No, lo saludé aquí. Estaba aquí en los estudios de las instalaciones de CDN y cuando iba entrando me encontré a Emilio Valdés. Bueno, el 19 y el 20, entonces, hay este evento en Punta Cana y el Grand Prix de aquí. Pero en la próxima semana, entonces, la Vuelta a Independencia, que es el principal evento de ciclismo que por años se ha celebrado en la República Dominicana. Bueno, está muy activo. Eso es lo que hay que hacer. Sencillamente, una actividad aquí en la capital, sí, pero también la Asociación de la Vega puede hacer uno. Y la Romana puede hacer un circuito cerrado. Y Santiago puede... Eso es. Así es. Así se dinamiza el deporte y así se desarrollan los talentos de los pueblos y así se va a engrandecer nuestra selección nacional con lo mejor del talento nacional.